Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una sesión más de Mauro Agil. En esta ocasión estamos presentando al público la presentación virtual del libro Nanomateriales con aplicaciones en arquitectura y construcción. Título realizado por la doctora, perdón, la maestra Sara Cristina Solache de la Torre. Solache de la Torre. Y antes de cederle el micrófono a nuestro conductor el día de hoy, voy a darles una pequeña semblanza sobre la maestra Sara Cristina. Ella es arquitecta egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestra en diseño en el área de tecnología de la construcción por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su línea de investigación se enfoca en el reciclaje de concreto y mejoramiento mediante el uso de nanomateriales y pusolonas especiales. Actualmente se dedica a la construcción y a la investigación en tecnología de materias compostas por la industria de la construcción. Actualmente estudia doctorado en diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realiza investigación sobre la aplicación de diseño generativo en la construcción mexicana y el análisis de materiales sustentables. Ha participado en la publicación de dos artículos sobre la aplicación de nanocompuestos en arquitectura y construcción. Autora del libro nanomateriales con aplicaciones en arquitectura y construcción en la colaboración con el doctor Silberio Hernández y la doctora Tereville. Y también, antes de hacerle la palabra a nuestro comentarista, el doctor David Joaquín Delgado Hernández, déjenme también leerles su breve semblanza. Él es ingeniero civil y maestro en ingeniería del sistema por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado con mención honorífica. Doctor en ingeniería por la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Autor de cuatro libros de más de 100 artículos técnicos y líder de 10 proyectos de investigación científica sobre ingeniería. Ha brindado más de 25 conferencias internacionales en Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, México, Perú, Singapur y Turquía. Ha trabajado para la Comisión Federal de Electricidad, empresa mexicana generadora de energía eléctrica y en actividades académicas. Actualmente es profesor de licenciatura en la maestría y doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha edificado varias tesis de licenciatura y posgrado. Ha participado en la elaboración de programas de estudio de licenciatura en ingeniería civil y posgrado, en concursos de oposición, exámenes profesionales y tomas de protesta en licenciatura, posgrado, además de participar de manera permanente en actividades de tutoría académica. También ha realizado actividades administrativas como integrante del Consejo Académico de Gobierno, coordinador de la maestría en análisis de decisiones, coordinador de la maestría en ciencias de la ingeniería, jefe de la División de Ingeniería Civil y subdirector académico de la Facultad de Ingeniería. Pues bueno, no nos queda más que darles la bienvenida. Le cedo el micrófono al doctor David. Bienvenido. Muchísimas gracias, Eric, por la amable presentación y gracias a todos por el tiempo que se dan para poder compartir con nosotros la presentación de este importante libro. Quisiera dividir esta plática en tres partes. Primero, me gustaría platicar un poco acerca de los autores de la obra. En segundo lugar, quisiera compartirles algunas de las vicisitudes que uno como autor tiene para escribir un libro. Y finalmente, ya me estaría yo abocando al contenido propiamente del libro. Entonces, lo primero que debo de comentar es que, bueno, se trata de la obra de, pues, tres autores muy connotados en el medio. Quisiera empezar por el doctor Silveo Hernández, bueno, a quien conocí tristemente ya no está con nosotros. Él partió el año pasado, pero fue un entrañable amigo. Él lo conocí desde el año 2007, hace 15 años, y éramos muy afines, no solo por la edad, me llevaba él un par de años, sino por la formación y por las ganas de salir adelante en el sentido de poder contribuir en una universidad para poder dejar un legado. Y el legado que el doctor Silveo Hernández nos ha dejado es precisamente este y otros 10, 11 libros que también publicó, pues, cuando estuvo muy activo, ¿verdad? Aquí en las actividades dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él era una persona muy sencilla, muy humilde. En su trato era una persona sumamente educada, alguien muy preparado. Sin duda alguna, una personalidad en el ámbito académico, repito, en virtud de toda la obra, la obra escrita que nos ha dejado. Sus trabajos han sido multicitados. Él siempre fue una persona muy disciplinada en todo el tema del rigor científico para llevar a cabo sus investigaciones. Dirigió tesis a nivel licenciatura, maestra y doctorado. A sí mismo fue líder de proyectos académicos de investigación. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estuvo primero como candidato, luego ascendió al nivel uno y finalmente llegó al nivel dos, que no es tarea fácil. Y, por lo tanto, eso habla de que él siempre fue un autor reconocido, no nada más por nosotros dentro de la propia universidad, sino por instancias externas como lo es el Consejo Nacional de Tecnología Mexicano a través de este Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, en suma, puedo decir que el doctor Hernández Moreno fue una persona muy distinguida, no solo en el ámbito individual, sino en el ámbito profesional, y nos deja una vasta obra, entre las cuales, bueno, está este importante libro, del cual ahorita voy a comentar más detalles. También quisiera dar unas palabras acerca de Sara Cristina. Yo a ella tuve la oportunidad de conocerla durante su examen de maestría. Ella estuvo trabajando precisamente con el doctor Hernández Moreno en este proyecto de investigación. Y, bueno, a mí tuvieron la amabilidad de invitarme. Y, bueno, desde entonces he visto su desempeño, ¿verdad?, como una excelente estudiante con una madera de investigadora, pues, nata, yo creo, y ahorita tengo el privilegio de poder estar participando directamente en la dirección de su tesis doctoral, que seguramente en un par de años llegará a un muy buen puerto. Entonces, he tenido la fortuna de conocer a estos dos coautores del libro. A la doctora no tengo el agrado, a la doctora no tengo el agrado de conocerla, pero me imagino que de igual manera como los otros dos autores, pues, ha de ser una espléndida persona y, pues, con muchas credenciales y competencias académicas, en virtud del contenido que ellos han vertido en esta obra literaria. Muy bien, pasando a la segunda parte que comentaba, pues, miren, la realidad es la siguiente. Cuando nosotros vemos ya un libro publicado, lo podemos ojear, podemos ver desde, digamos, la calidad del material con la que fue impreso, ¿verdad?, las figuras, la tinta, el tipo de papel que se usó, pero eso solamente es la cereza del pastel, es la punta del iceberg, diríamos, porque en realidad lo que implica realizar un libro, pues, ustedes no se imaginan, pero son noches de desvelo, noches de investigación, tiene una forma, digamos, como de una montaña rusa. A veces uno tiene momentos de luz muy altos donde se siente eufórico y piensa, híjole, qué bonito va a ser cuando yo vea impreso en esa portada mi nombre, ¿verdad?, mis papás se van a sentir orgullosos, mi familia, si uno ya está casado, los hijos, etcétera. Pero la verdad es que también hay momentos en los cuales uno se siente desinflado, uno se siente triste, quizás incluso con ganas ya de tirar la toalla, porque realmente el esfuerzo que demanda la elaboración y posterior publicación de un libro pues es infinita. La verdad es que cuando uno está tratando de hacer una obra literaria, salvo que se dedique a eso, ¿verdad?, que uno haya tenido el premio Nobel, no sé, estoy pensando en García Márquez y que su vida era la escritura de libros, bueno, pues en ese caso sí es un modo de vida y se tiene que tener esa motivación constante, ¿verdad?, porque simple y sencillamente si uno no lo publica, pues no va a comer. Pero cuando es una actividad paralela a las actividades que uno desarrolla, por ejemplo, en el caso del doctor Silverio, que él era docente de la universidad, bueno, su núcleo principal de actividades era la parte de dar las clases, la parte de hacer proyectos de investigación, de publicar quizás artículos y demás. Y esto de hacer un libro, pues realmente es un esfuerzo que a veces uno dice, bueno, es que no tengo realmente la necesidad. O sea, él, digamos, ya con un trabajo, con una trayectoria profesional, pues uno se preguntaría cuál es la necesidad de hacer un libro. Pero ahí viene la parte motivacional y la parte de tratar de trascender. Se dice que nosotros, como seres humanos, tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, pues la primera es muy sencilla, la de tener un hijo, hasta divertida incluso, diría yo. Luego les platico. Ya mantenerlo no es tan divertido, pero la parte de tenerlo, esa sí es bastante agradable. Lo mismo ocurre con un árbol. Quizás sembrarlo no implique un gran esfuerzo. Lo que es importante es, igual como al hijo, mantenerlo, que el árbol crezca, que no se vaya a morir, que no se vaya a secar. Pero la parte de un libro es así, muy poca gente la llega a alcanzar y la llega a conocer. Entonces, por eso quería yo dedicarle este pequeño espacio a esa parte de compartirles qué es lo que implica. Recuerdo muy bien cuando estaba yo escribiendo mi primer libro, estaba yo recién egresado de la licenciatura, a punto de entrar a la maestría. Y en el Colegio de Ingenieros Civiles de México llegó una invitación de una editorial para hacer un libro de introducción a la ingeniería. En ese momento estábamos nosotros en la UNAM en un periodo de cese de actividades porque hubo ahí unos conflictos estudiantiles y demás. Entonces, la atención estaba orientada a ese aspecto. Entonces, yo tenía un poco de tiempo y se me hizo muy fácil aceptar la invitación. Dije, ¿por qué no? Yo levanté la mano y dije, yo quisiera ser autor de este libro. Bueno, ya cuando empezó el proceso me di cuenta de que no todo lo que brilla es oro. No es tan sencillo como quizás uno pudiera pensar. se tiene uno que documentar. Dicen que para escribir un libro hay que leer 100 libros. Entonces, se tiene uno que documentar de una forma espectacular porque imagínense cómo uno va a hablar de algo que no conoce. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer bien el ámbito de la materia que se está tratando de investigar para identificar cuáles son esos huecos, cuáles son esas oportunidades en las que uno como autor puede contribuir y puede brindar una cosa nueva con respecto a lo que ya existe escrito en la literatura y posteriormente es generar esa creatividad y generar todas esas ideas para poder plasmarlo en blanco y negro. Dicen que no hay peor miedo que enfrentarse a una hoja de Word en blanco, ¿verdad? Entonces, ahí tiene uno el computador, la máquina, la laptop y tiene uno la hoja en blanco y dice ¿por dónde empiezo? Pero ese miedo se va perdiendo poco a poco cuando uno ya empieza a redactar las primeras oraciones, los primeros párrafos, los primeros capítulos y eventualmente las ideas fluyen. De hecho, hay un momento en el cual fluyen tanto que uno ya no haya cómo detener ese flujo de ideas. Entonces, es una experiencia muy bonita, es una experiencia realmente satisfactoria. Quienes hemos tenido la oportunidad de vivirla, yo creo que igual la volveríamos a repetir, aunque sí es importante señalar que, bueno, pues no es una actividad sencilla ni es para todos. Entonces, sí hay que tener muy claro el objetivo y al final del día llevarlo a cabo. Muy bien, pues habiendo comentado estos aspectos de las vicisitudes que implica la redacción y posterior publicación de un libro, quisiera ya entrar ahora sí en materia de lo que es este libro en particular. Los nanomateriales con aplicaciones en la arquitectura y en la construcción. Voy a arrancar con un ejemplo en otro contexto para tratar de señalar el punto que argumentan los autores dentro de esta interesante e importante, creo yo, obra que quizás se convierta en un trabajo seminal a la luz de lo que he tenido la oportunidad de revisar al interior de los distintos capítulos. Miren, al principio nosotros pues teníamos distintos dispositivos, ahorita aquí les quiero mostrar, estos pues son unos audífonos, ya son inalámbricos, hay que decirlo, pero de alguna manera pues representa un tamaño pues bastante importante y nosotros pues podemos usarlos, los podemos ajustar, ¿verdad? Les podemos subir el volumen por acá y podemos hacer distintas actividades con estos audífonos. Si yo me voy de viaje, si quiero ir a Cancún o a algún otro lugar, pues simple y sencillamente pues me los tengo que poner o bien aquí en el cuello, ¿verdad? para que no me representen molestia a la hora de estar manipulando yo mi equipaje y mis cosas, ¿no? O pues los puedo guardar también, hay estuches especiales, pero son muy voluminosos. Entonces, este tipo de dispositivos que hoy en día siguen vigentes y claro, depende de la actividad para lo que uno quiera usarlos, pues han pasado ya a hacerse cada vez más pequeños. Miren, aquí les muestro otro ejemplo, estos pequeños audífonos que son básicamente del tamaño de una cajita de goma de mascar en los cuales yo simplemente abro mi cajita que ya trae la pila recargable y aquí están, miren, la misma función que cumple aquel, simplemente, bueno, las chicas estarán más acostumbradas por el tema de que usan aretes y demás, claro, hay unos chicos que también ya los están usando pero es tema de otra conversación y vean como yo ahorita tranquilamente sin ningún problema y ¿qué hago con este paquetito? Ah, pues aquí en la bolsa secreta de la chamarra los guardo sin ningún problema y los tengo, voy oyendo, luzco personalidad y demás y ahí voy con mis audífonos y cumplen exactamente la misma función pero estos son más pequeños y de eso se trata la nanotecnología. Quienes tienen edad suficiente como quien les habla que tuvimos la oportunidad de vivir la década de los ochentas y de los noventas pues se van a acordar que al principio los teléfonos celulares nosotros decíamos que eran unos tabiques ¿por qué unos tabiques? Porque igual que esta pared cada uno de los teléfonos celulares pues tenía el tamaño prácticamente de lo que es hoy día un tabique. Sin embargo, poco a poco la nanotecnología es decir, la reducción del tamaño de estas componentes internos que tienen estos dispositivos de comunicación ha ido reduciéndose y se ha ido vamos a decir mejorando para hacerla más eficiente y hoy en día pues contamos con teléfonos pues que tal cual caben en la palma de la mano. Yo recuerdo a principios del año 2000 sacaron un dispositivo que se llamaba Palm así se llamaba Palm y se refería a la palma de la mano. Ese fue yo creo que el antecedente de los teléfonos inteligentes que hoy tenemos. Era un dispositivo todavía grande pero pequeño digamos para la época comparado con estos tabiques y que de alguna manera nos permitía llevar ahí la agenda. Antes eran en blanco y negro estos dispositivos fíjense en el año 2000 todavía y eran en blanco y negro tenían un pequeño lapicito recuerdo por ahí debo de tener mi pan en algún lugar y tenía uno que ir apuntando las letras y demás luego salieron los tecladitos que si ustedes se acuerdan los famosos Blackberry que le escribía uno físicamente ahí las letritas y todo el rollo ahorita ya no ahorita ya todo es digital y ya lo podemos hacer a través de una pantalla pero eso ha sido gracias a la nanotecnología y en sí ¿qué es la nanotecnología? La nanotecnología es ir haciendo cada vez más pequeñas las cosas nosotros podemos tener la la por ejemplo con un microscopio somos capaces de ver pequeños objetos que tienen una millonésima de digamos de un de un metro ¿verdad? nosotros tenemos un metro la millonésima de un metro es un micrómetro pero la diezmilésima parte de un millón de un metro es una es un nanómetro es un nanómetro entonces si lo vemos en términos científicos un un micrómetro es como dividir uno entre un millón y un nanómetro es como dividir uno entre mil millones entonces ese es el tamaño del cual nosotros estamos hablando y por qué porque es importante que nosotros vayamos haciendo más pequeñas las cosas porque nos va a dar ciertos beneficios sobre sobre otras estructuras que son más grandes voy a voy a poner distintos ejemplos disculpen lo burdo a veces de los ejemplos que voy a usar pero imagínense a un bebé imagínense a un bebé todos nosotros hemos estado disfrutando de una paleta Tootsie Pop la paleta Tootsie Pop bueno pues es de caramelo macizo tiene un cierto diámetro es redonda normalmente y pues nosotros nos la vamos comiendo ahí poco a poco pero también seguramente ustedes han probado los vamos a decirlo así los nerds estos nerds bueno cuando cuando un servidor era niño existían los dulcecitos nerds que eran de colores eran como hombres y mujeres y eran unos caramelitos pequeños que venían en una caja eran dulces importados el que comía nerds pues ya era muy fresa muy fifí diríamos hoy día entonces esos nerds pues digamos quizás tienen la equivalencia del dulce que tendría una Tootsie Pop pero ya están con partículas más pequeñas y de la misma forma todos hemos probado por ejemplo estos chilitos que son Miguelito así se llaman estos chilitos que son unos pequeños como sobres que tienen adentro picante son como agridulces tienen también como azúquita y cosas así pero esas son partículas más pequeñas entonces si nosotros comparamos una Tootsie Pop con unos nerds y con un polvo del Miguelito pues el que más fácil nos vamos a comer es el Miguelito pues nada más en dos digamos en dos tomadas que le demos ya nos lo pudimos comer los nerds los tendríamos que masticar tendríamos que llevar a cabo un proceso un poquito más largo y definitivamente la Tootsie Pop pues nos vamos a acabar la dentadura y no nos la vamos a poder comer rápidamente pues para un bebé lo más fácil de digerir pues sería un polvito por eso ellos comen cositas en polvo y tal porque ya están en vamos a decir en nanopartículas ¿verdad? los nerds serían como micropartículas y la Tootsie Pop sería como una partícula vamos a ponerlo en esos términos entonces ¿qué es lo que ocurre con todo esto? pues en la parte de la industria de la construcción nosotros podemos hacer varias cosas con los materiales para poder facilitar su uso de tal suerte que eso nos va a traer distintas ventajas les voy a poner un ejemplo el cemento todos han visto el cemento lo mezclamos con grava con arena con agua y con aire bueno el aire está presente y eso nos produce lo que nosotros llamamos concreto pero ¿qué pasa? cuando nosotros estamos haciendo esta molienda molienda significa que estamos moliendo el cemento para hacer cada vez partículas más finas más finas y si eventualmente llegamos a nanopartículas por ejemplo de cemento entonces la superficie que van a tener estas nanopartículas es mucho mayor que la superficie original de una partícula grande les voy a poner otro ejemplo disculpen lo burdo y lo estoy haciendo aquí con las cosas que tienen aquí en su humilde casa a mí me gustan mucho los volkswagen y también me gustan las combis entonces miren aquí yo tengo una combi volkswagen y esta es una combi muy grande entonces vean ¿cuál es la superficie? bueno pues es todo el techo toda la parte lateral derecha la parte frontal la parte lateral izquierda la parte trasera y por supuesto la base de la combi esta es una combi que es muy grande y tiene una cierta área pero ¿qué pasaría si yo le hiciera vamos a decir así la pudiera dividir de una suerte tal y ahora hago una combi más pequeña esta es una combi igual pero esta es más pequeña que aquella entonces observen tengo yo mis dos combis ahí están pero esta tiene la un área distinta pero digamos que si yo tuviera otra de estas y otra de estas y otra esas cuatro combis que equivaldrían a esta ya tienen mucho mayor área de superficie digamos exterior que lo que tiene esta combi grande ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? cuando tiene más área cuando tiene más área para estar en contacto esas partículas de por ejemplo del cemento que yo les digo entonces van a adherir mejor les pongo un ejemplo imagínense que yo agarro unas pelotas las chicas que les gusta hacer yoga o no sé qué ejercicio pero yo he visto que tienen unas pelotas muy grandes no sé cómo las usen pero he visto que tienen unas pelotas muy muy grandes de colores casi siempre morados rosas así entonces imagínense que yo en una en una alberca echo de esas pelotas muy grandes ahí está entonces la superficie de contacto entre una pelota y otra pues es vamos a decir la palma de mi mano esa es la superficie de contacto entre una pelota y otra qué pasa si yo extraigo esas pelotas y ahora meto balones de fútbol los balones de fútbol tienen un diámetro menor que esas pelotas grandes para hacer ejercicio y esos balones de fútbol pues van a tener un área de contacto mayor qué pasa si yo agarro ahora pelotas de tenis pues todavía mayor si agarro canicas todavía mayor si agarro polvo ya van a estar juntas unas con otras y es lo que pasa en el cemento lo que pasa en el cemento es que con la nanotecnología con las nanopartículas yo ya tengo pegado y eso me hace muy difícil ya después separar separar esas partículas ¿por qué? porque están tan juntas están codo a codo imagínense el metro Pino Suárez de la Ciudad de México a las 3 de la tarde en un viernes de quincena de Semana Santa o sea la gente ya está así apretadísima todo el mundo va junto a la persona de alargo entonces eso significa que ya está está tan atomizado ese asunto que ya estamos pegados unos con otros de tal suerte que eso me da una ventaja a mí en mi material ¿por qué? porque yo ya puedo tener una mejor resistencia en mi en mi comportamiento ¿de acuerdo? ahora nosotros tenemos que proteger esas nanopartículas y demás porque puede haber agentes externos que nos pueden afectar entonces les pongo un ejemplo todos han probado las los antes les decíamos lunetas pero ahora se llaman M&M son unos chocolates que vienen adentro y están confitados por fuera si yo tuviera chocolate así virgen pues ahorita con el calor que está haciendo en Toluca de 25 26 27 grados al salir a la calle se me derretiría inmediatamente ese chocolate pero cuando yo le pongo este recubrimiento confitado ya lo estoy protegiendo y eso me permite mantener las lunetas o los chocolates confitados separados uno de otro yo lo estoy protegiendo ya cuando lo voy a usar ya me lo voy a comer ahora si ya yo ya trueno con la fuerza de mi mandíbula esa capa exterior y ya me la puedo yo comer y disfrutar del chocolate y demás entonces lo mismo ocurre con estos con estos materiales y aquí los autores presentan de manera magistral pues digamos estos conceptos estos conceptos si digamos de una forma más técnica porque también hay que decirlo este es un libro técnico pero bueno yo ahorita quise darles unos ejemplos un poquito más cotidianos para entender el concepto y la filosofía detrás de este libro el libro cuenta con cuatro capítulos muy interesantes en el primer capítulo se albordan todos estos aspectos generales de la importancia de la nanotecnología porque tenemos que tender hacia ella en la industria de la construcción cuáles son las ventajas qué tipos de materiales en qué cosas lo podemos usar por ejemplo podemos usar la nanotecnología para polarizar vidrios verdad y que no nos peguen los rayos ultravioleta directamente en la piel y nos proteja del cáncer por ejemplo lo podemos usar para que un cemento en lugar de tardar 28 días en fraguar o en secarse y ponerse duro se tarde una semana y por ejemplo si yo lo voy a poner en un puente y ya me urge que los autos empiecen a circular a través de ese puente pues no me voy a esperar un mes verdad le voy a poner nanopartículas aditivos ciertas sustancias con esta tecnología que me van a permitir a mí que eso sea más rápido el proceso pero a la larga también me puede ayudar por ejemplo para proteger varillas de acero que están con ciertos componentes que la van a proteger para que no se corroa como ustedes saben los metales que están expuestos sobre todo los que están en playa en Acapulco en Mazatlán en Cancún en Veracruz ambientes salinos por el tema del mar por la cercanía entonces estos materiales tienden a deteriorarse y tienden a irse corroyendo es como si llegara un ratón y empezara a comerse ese material y quedan de esa forma si lo vemos en términos humanos es como una osteoporosis que los huesos empiezan a ser porosos y pierden su resistencia etcétera bueno el punto está en que si yo los protejo con nanomateriales van a durarme más una varilla de acero por ejemplo expuesta a un ambiente salino muy agresivo se puede ir degradando de una suerte tal que puede perder el 50 60 hasta el 70% de su diámetro original en un lapso de entre 12 y 17 años pero si yo la protejo con estos nanomateriales entonces puedo prolongar su vida a 30 35 40 incluso hasta 50 años entonces esa es la importancia de los nanomateriales y eso se ve reflejado en el primer capítulo en el segundo capítulo ya se abordan cuestiones relativas al tema de cómo se pueden aplicar de manera particular a la industria de la construcción aquí vienen recomendaciones muy interesantes para todos aquellos arquitectos ingenieros y en general personas interesadas en llevar a cabo obras de construcción de qué materiales específicamente pueden hacer lo pueden tener para el caso de proteger madera proteger acero proteger concreto como ya dijimos metales el vidrio se puede usar también en celdas fotovoltaicas para captar la energía del sol la energía de la luz del sol y poder calentar el agua poderla usar y ahorrar en gas no contaminar etcétera entonces las aplicaciones concretas para el tema de la industria de la construcción son perfectamente descritas en esta obra dentro del capítulo 2 ahorita sí me sentí como un cuate que está anunciando un producto yo les estoy hablando desde el punto de vista técnico pero eso es lo que viene aquí en esta parte posteriormente viene el tercer capítulo de 4 donde también hay que decirlo porque es como todo hay cosas positivas de la nanotecnología pero también hay algunas cosas negativas ahí se abordan ya cuestiones de cómo se deben tratar estos materiales por ejemplo cuando se desechan y qué efectos pueden tener en la salud humana definitivamente no estamos exentos de perjuicios por parte de los nanomateriales en la cuestión relativa a la salud puede provocar algunas complicaciones por ejemplo puede provocar molestias en los pulmones puede provocar alguna alteración en las células que eso bueno a la larga se puede convertir también en cáncer entonces no todo es miel sobre hojuelas hay que tener mucho cuidado lo que sí es imperativo es que se lleven a cabo investigaciones a nivel nacional e internacional para poder determinar cuáles son esas consecuencias ahorita es un tema incipiente está a punto de emerger están haciendo son las primeras obras en realidad si lo comparamos por ejemplo con la física o la matemática o el cálculo clásico pues esto está en pañales o con la arquitectura imagínense la arquitectura desde los egipcios los romanos los griegos esto está en pañales esto es nuevo pero nosotros sí tenemos que tener muy presente el hecho de que esta área pues va a tener un gran futuro y por lo tanto tiene también que haber investigaciones pues de impacto ambiental ¿verdad? eso por un lado pero también impacto en la salud humana porque no podemos simple y sencillamente hacer las cosas así sin preocuparnos de lo que pasa en el medio ambiente y en la salud de las personas muy bien y por último llega el capítulo 4 en el cual se habla de un área muy interesante yo la conozco ¿verdad? como la biomímica ¿qué significa esto de la biomímica? pues significa que el hombre se ha dado cuenta que la naturaleza a lo largo de cientos de miles de años ha ido perfeccionando la forma en la que las cosas naturales ahí están les pongo un ejemplo miren aquí aquí rápidamente aquí yo tengo un perchero aquí está mi perchero espero no darle en el techo y observen cómo es la base de este perchero es una base pesada esto simula un árbol ¿por qué? porque la base pesada sería el equivalente a la raíz del árbol y el tronco bueno pues ya es propiamente el perchero y estas cositas estas para donde yo pongo una gorra una chamarra aquí puedo colgar tranquilamente mis audífonos ahí están todo eso simularían las ramas entonces ustedes observen a su alrededor y vean cómo el hombre ha imitado a la naturaleza ¿por qué? pues porque la naturaleza ha sido muy sabia y la naturaleza a lo largo de repito siglos ha evolucionado de una suerte tal que ha creado estructuras pues no voy a decir perfectas ¿no? pero sí voy a decir que estructuras muy eficientes y entonces también con la nanotecnología nosotros podemos llevar a cabo ese tipo de situaciones al ver cómo están las partículas ¿verdad? que nosotros estamos manejando podemos imitarlas para poder crear algún diseño arquitectónico algún diseño ingenieril que sea interesante que sea creativo que sea innovador y que realmente resulte en una obra muy agradable a la vista que no solamente sea estética desde el punto de vista arquitectónico sino que también desde el punto de vista ingenieril sea estática que se quede ahí ¿verdad? no nos gustaría que llegara un sismo o algún evento natural extraordinario y nos la echara abajo entonces en general les puedo compartir que esta es una obra exquisita a mí me ha encantado repito es un libro técnico pero me ha abierto mucho los ojos en el potencial que tiene la nanotecnología los nanomateriales en la industria de la construcción en la parte de arquitectura y realmente yo le veo un gran futuro a esta obra no 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 estoy como decir estoy estoy emocionado por ver que el doctor Silverio ha dejado este este legado y él siempre fue un investigador muy visionario él iba más allá él no se quedaba con lo que estaba en la actualidad no se quedaba con las tendencias actuales las modas que de pronto llegan en nuestras áreas en el ámbito de la construcción él siempre veía uno o dos pasos hacia adelante y fíjense qué gusto saber que él ya estaba pensando en nanomateriales mientras nosotros todavía seguimos con que si vendemos casitas con sistema tradicional o usamos Covintec eso eso para él ya era cosa del pasado y se adelantó yo creo que por lo menos 10 15 20 años si me apuran tantito a lo que ya va a venir a ser la industria de la construcción con el uso de estos nanomateriales ya no quiero robarme más tiempo me gustaría y me encantaría escuchar a Sara en sus puntos de vista y sí quiero agradecerles a todos por su amable atención y bueno aquí estoy a la orden por si existe alguna pregunta muchísimas gracias Eric por cederme la palabra muchas gracias doctor David realmente muy interesante teníamos como muchas dudas de que era nanomateriales pero no lo explicaste de una manera tan increíble que ya queda más claro y pues ahora sí como lo comentas todos estamos con la inquietud de escuchar las palabras ahora de la maestra Sara les cedo el micrófono muchas gracias gracias Eric gracias doctor bueno primero buenas tardes a todos ustedes antes de comenzar pues debo de confesar que esta obra para mí es más que un libro agradezco primero al editorial McGraw-Hill y al Universidad Autónoma del Estado de México por su apoyo en la publicación y presentación del libro nanomateriales con aplicación en arquitectura y construcción el tema de la investigación sobre la utilización de nanomateriales en la construcción surge desde mis estudios de maestría en la que la línea de investigación era y ha sido hasta este momento sobre el estudio de cómo mejorar la construcción a partir de los materiales sistemas constructivos y tecnologías de diseño con un enfoque sustentable gracias a mi director de tesis de maestría el doctor Silverio Hernández Moreno que en paz descanse recordándolo siempre como un gran investigador profesor muy comprometido con sus alumnos él siempre me encaminó a buscar que mi investigación trascendiera pero sobre todo era un gran ser humano que siempre se preocupó por la superación académica de sus alumnos e impulsó el desarrollo de proyectos sustentables bueno para mí en lo personal fue un gran reto mi participación como cautora así como el seguimiento para su publicación ya que cuando estábamos aún en el trámite de la publicación de dicha obra lamentablemente el doctor Silverio falleció por lo que también es importante mencionar y agradecer a su esposa la señora Maite Guadalupe Blancas que bueno creo que está aquí presente por facilitarme todos los documentos e información requerida del libro quiero agradecer a todas aquellas personas de la Universidad Autónoma del Estado de México que también me ayudaron a conocer el procedimiento que se debe seguir para publicar un libro bueno como cautora la experiencia fue muy grata digo al principio fue un poco difícil compartir mis ideas con investigadores de gran trayectoria como el doctor Silverio y la doctora Terivelle fue una experiencia muy enriquecedora conocer sus experiencias como arquitectos y como investigadores el escribir un libro te obliga siempre a prepararte y estudiar mucho para poder aportar ideas fundamentales para la investigación la doctora Terivelle al ser de otro país fue muy enriquecedor conocer los sistemas constructivos de su país porque al final te das cuenta que aunque tengas la misma profesión la experiencia es la que define el conocimiento bueno la utilización de los nanomateriales en la construcción es un tema relativamente nuevo que nos permite desarrollar nuevos materiales innovadores como por ejemplo la utilización de vidrios que pueden captar energía solar o pinturas que sean repelentes a bacterias la industria de la construcción y de la arquitectura la aplicación de la nanotecnología tiene como objetivo mejorar los materiales disminuir los costos que representa la construcción y el mantenimiento de estructuras y otros componentes como lo son las fachadas cuyo enorme peso y baja durabilidad ocasionan muchos problemas a lo largo de su vida útil el utilizar la nanotecnología tiene como objetivo acelerar los tiempos de construcción asegurar el rendimiento deseado para el edificio a través de propuestas innovadoras en sistemas constructivos que sean sustentables logrando que la construcción tenga un menor impacto ambiental y sea más confortable para el usuario la nanotecnología logra proporcionar algunos materiales o elevar sus propiedades físicas de los elementos que nos rodean es tan significativo que podemos mejorar notablemente el espacio y la experiencia del usuario la limitante actual que tenemos al utilizar este tipo de materiales es que como mencionaba el doctor David los nanomateriales en otras áreas como la química la física ya son materiales que se utilizan comúnmente pero justamente el pensar como un nanomaterial puede cambiar las propiedades de todo un edificio incluso puede mejorar la función y el tipo de estructura es algo que en este momento se abre la puerta para iniciar esa investigación y utilizar estos materiales en mejora de la construcción en mejora del diseño y lo más importante en mejora del medio ambiente que nos rodea este libro está dirigido a estudiantes a profesores a profesionales de áreas afines a la arquitectura y construcción el objetivo principal de este libro es presentar información detallada de cómo la nanotecnología puede ser de utilidad en la construcción bueno para finalizar pues me gustaría de parte de los tres autores la doctora Alessandra Terrivele arquitecta que se encuentra en la Universidad de Brasil ella reside allá que justamente bueno como anécdota fue un poco difícil llevar una comunicación con ella ya que no hablaba mucho español entonces el hablar entre español inglés y un poco de su idioma portugués creo que eso también fue un gran reto en este libro también de parte del arquitecto Silverio Hernández Moreno que bueno al final por alguna razón por azares del destino pues él ya no está con nosotros pero finalmente se logró publicar la última obra que él escribió y bueno de mi parte también queremos agradecer a la dirección de difusión y promoción de la investigación y los estudios avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México agradecer a la editorial Magro Gil y bueno al doctor David Delgado por su presentación y de de manera muy atenta agradecer a todos ustedes por asistir a esta presentación y bueno esperando que que se animen a leer esta obra y bueno nos encantaría también algún día saber qué les pareció para futuras publicaciones y bueno muchas gracias muchas gracias maestra Sara efectivamente vamos a tocar ahora ese punto en donde pueden conseguir este libro realmente ha sido una una sesión muy amena y antes de cederle la palabra a mi compañera Susan Cabañas decirles a todos que está abierto el chat por si tienen alguna duda alguna pregunta sea bienvenida la estaremos leyendo en vivo si es que alcanza a dar tiempo ahora sí que cedo el micrófono a mi compañera Susan Cabañas gracias Eric bueno pues sumarme a nombre de la editorial hacer un reconocimiento y un agradecimiento principalmente pues a los autores a la maestra Sara que está aquí presente y bueno también a quienes participaron en la obra de manera muy especial que sin el talento y el conocimiento de los tres investigadores no hubiera sido posible la culminación de esa obra agradecemos también nosotros a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México a la Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y a la Coordinación Editorial de la Universidad por haber confiado en Magro Gil para publicar esta obra en un esquema perdón de coedición en este esquema de coedición damos una mayor difusión a la obra en un tema tan interesante y de gran impacto y que hace uso de estas tecnologías nuevas que debemos dar a conocer a cualquier estudiante o profesional del área va a estar disponible también para venta en toda Latinoamérica en pantalla vemos la información de el punto de venta en la universidad para el formato impreso lo podremos encontrar en calle Leona Vicario 201 barrio de Santa Clara dentro del edificio Guayanitas de la universidad y en la versión ebook estará disponible a través de nuestro sitio e-commerce en nuestra página también la podemos ver en pantalla mheducation.com.mx de esta manera pueden adquirir el material en el formato que desea de su preferencia también quiero hacer un reconocimiento y agradecimiento al doctor David me sumo al comentario que decía Eric nos explicó de una manera tan sencilla el concepto y nos deja bastante interés en que podamos nosotros posteriormente consultar el material y bueno pues por último invitarlos a hacer una atenta invitación al público que nos acompaña a cualquier investigador que nos esté escuchando que quiera colaborar y ser parte del equipo de autores de Magro Hill vienen nuestros datos de contacto Magro Hill ha estado comprometido con el avance de la educación por más de 130 años y precisamente este es parte de nuestro objetivo dar y conocer respaldar a nuestros autores para que seamos parte de su proyecto haciendo una publicación con una mayor difusión en cualquier ámbito de la educación gracias por haber confiado por nosotros gracias por este espacio que nos han proporcionado maestra Sara doctor Joaquín enhorabuena felicidades por esta publicación muchísimas gracias 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 Susan y ahora sí estamos revisando por el momento no hay preguntas no sé si doctor David o la maestra Sara quieran cerrar la sesión con unas palabras bueno a mí nada más me resta pues agradecer Magro Hill bueno desde mi época de estudiante verdad ahorita ahorita que que se mencionaba por parte de Susan ese aspecto pues ha sido pues la editorial de cabecera muchas obras yo soy ingeniero civil de nuestra área pues están están difundidas por esta prestigiosa e internacional casa editorial y la verdad es que para mí es un orgullo y un honor haber podido participar en esta presentación del libro ya en vida tuve la oportunidad de hacerlo con el doctor Silverio casualmente un día de mi cumpleaños entonces en la feria del libro de aquí de Toluca en esa ocasión me tocó presentarlo me hubiera encantado que hubiera sido así en esta ocasión no lo fue pero lo que sí me deja un grato sabor de boca es y agradecerle también a Sara verdad por no haber decía yo al principio que a veces tiene uno altibajos a la hora de estar escribiendo un libro por no haber tirado la toalla a este Sara y haber dádole continuidad a esta obra porque pues finalmente era un trabajo que ya se había hecho y que pues sí tenía que ver la luz repito creo que es un trabajo pionero que va a tener un gran impacto me congratulo de que de que se pueda difundir no nada más aquí en México sino en otros países de Latinoamérica con quienes compartimos la lengua y pues seguramente en Brasil también verdad por la doctora Alessandra y eso es un eso es un impacto yo creo que el doctor Silverio estaría muy contento de ver esta obra no nada más por la calidad física que tiene en cuanto a la forma sino por el fondo por la calidad y el rigor académico que han imprimido en él y pues Sara la verdad es que poca gente de tu edad tiene el privilegio y la oportunidad de participar en una obra con investigadores tan prestigiosos como ellos dos y pues debes de sentirte orgullosa y que esto sea una motivación para ti y todos tus compañeros familiares y gente que pueda ver este video y que vean que cuando uno se propone las cosas se pueden hacer yo en mi tesis de licenciatura puse una frase que decía querer es poder y ahorita con esto lo ratifico agradecerte Sara por tomarme en cuenta para poder platicar con la audiencia estas ideas y bueno pues les mando un afectuoso abrazo a todos muchas gracias muchas gracias doctor David maestra Sara algunas palabras para poder cerrar la sesión sí bueno pues muchas gracias gracias doctor por sus palabras y bueno al editorial esperemos vernos otra vez muy pronto y bueno para los espectadores pues gracias por tomarse este tiempo de estar con nosotros y ojalá y se animen a leer este libro y bueno igual cualquier cosa o comentario pues quedo a sus órdenes muchas gracias perfecto pues bueno muchas gracias a todos por acudir hoy a esta sesión se estará como vieron se grabó esta sesión se estará enviando a más tardar la siguiente semana la podrán tener para que la puedan checar revisar compartir y puedan tener bien en en mente los puntos de venta del libro pues muchas gracias a todos también agradecemos demasiado a la universidad del estado de México por todo este apoyo y que tengan muy buena tarde muy buena noche hasta luego a todos